Hay un demonio en la casa, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Ahí viene. Ahí viene. ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué se oye? ¿Qué se oye, güey? El duende rompehortos. ¡Oh! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Cabrón! ¿Qué era eso, güey? Güey, hay un demonio en la casa, güey. Hay un demonio en la casa, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No mames, güey! Me atrapó el Krampus. Por aquí andaba el Krampus. Se oye. Se oye. Se oye, se oye, se oye, se oye. Pues no vino conmigo. Lo burlé, creo. Ahí anda el duende rompehortos. No tengo agua. No tengo agua, bendita. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, güey. Esa cosa corre. ¡No mames! ¡Este até! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¿Qué onda, güey? Aparece de la nada. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Correle, corre! ¡Recupérate, recuperate! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! Ya me pescó el idiota, güey. Ahí viene el duende. Ya. ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No seas mamón! Ahí vienen todos. No chingues. ¡No mames! ¡Correle, correle, idiota! ¡Ah! ¡Ahí viene el reno! Ya, ya, ya. Ese güey nada más lo veo y se detiene. Vámonos. No, ahí vienen todos, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Me asusté con eso, güey! ¡Pensé que era un pinche alien! ¡Me asusté con el jarrón que está ahí! Ahí viene el duende. Ahí viene el duende. ¡No mames! No sé si tenga agua bendita todavía, ¿sí? ¡No, ya no tengo! ¡No, no, no, no! ¡Correle, correle! Ahí viene el duende. Ahí viene el venado. Bueno, no. El reno. No es un venado, es un reno. Necesito recargar de agua esto. No sé si por aquí anda el Krampus todavía. ¡No mames! ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡No mames, güey! El pinche duende rompió la ventana. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Rompió la ventana el duende. ¡Qué asco! ¡No mames! ¿Cómo voy a sobrevivir hasta las 2 de la mañana? Y no sé dónde hay un reloj. El reno siempre viene subiendo. Ah, no es el duende ahora. Bien. ¿Sabes qué? Ocupo luz. Vamos a los fusibles. Bien. ¡Ah, hijo de su puta madre, güey! Ya está ya encerrado. ¡No mames! Ya está tú también allá. ¡A huevo! No, mi pinche reno ya la abrió. Ahí está el Krampus. Y ahí viene el duende. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Pelaron, pelaron. ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? O sea, llevó a la familia. ¿Y luego? ¿Está ahí dormido? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es? Dime que aquí acaba el juego, güey. ¿Qué es de esos juegos indie super cortitos? ¡No mames! No mames, güey. Me atrapó el Krampus otra vez. ¿Y ahora dónde estoy, güey? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Dónde estoy, güey? Al final sí me captura. ¿Es como una cárcel o qué? El baño, güey. ¿Qué onda? ¿Qué es este lugar? Tengo que salir de aquí. Escapa de la celda. ¿Pero cómo? Ok, ¿esto enciende o no? Sí. Pero no hay ningún mensaje. No tengo nada en el inventario. No puedo abrir. Esta puerta está bloqueada. No puede ser. Entonces ahora debe haber alguna llave por aquí. Tirada. Tal vez aquí. ¿Cómo le hago entonces? Me atrapó. Agachado. No encuentro nada. Ah, aquí está la nota. Esa mamá abrió la puerta, güey. Esa mamá abrió la puerta. Esa mamá abrió la puerta.